Magali Medina responde a críticas por no hablar sobre Andrés Hurtado Por favor es a nadie felizmente y todo el mundo sabe que llegué a la televisión no como muchas otras por pasar de cama en cama, llegué por mérito propio Magali Medina finalmente se pronunció sobre el escándalo que envuelve a Andrés Hurtado y decidió enviarle fuerte dardo a Rodrigo González quien ha estado insistiendo que la hurraca toque este delicado tema la conductora aclaró que no tiene ningún tipo de amistad con Chibolín es más, aseguró que eran enemigos en su pasado a mí no me interesa defenderlo, con él he tenido una enemistad larga de muchos años él a mí no me ha pagado nada, no me ha hecho ningún favor dicen que me regaló una cartera, a mí no me va a comprar con una cartera una cartera que además sorteé con mi público en redes sociales comenzó diciendo, hurraca y todo lo que tengo me lo he ganado pulso a mí no me pueden decir que a mí me compraron con una cartera ni mi marido logró conquistarme con una cartera esta mujer que está acá se ha hecho sola yo no tengo signos exteriores de riqueza porque recibo corruptela su cercanía a Chibolín ¿cuándo a Chibolín lo han visto conmigo cenando en un restaurante? además, la presentadora de televisión comentó que si ella realmente hubiera tenido una amistad o una cercanía con Chibolín ganaría todas las demandas que le han interpuesto e inclusive la que puso hace unos años atrás Jefferson for Fans pero ahí no queda la cosa, muy fiel a su estilo Magaly Medina decidió enviarle esta indirecta, bastante directa a su ex mejor amigo Rodrigo González no, porque a otros les regalan, pues les dan herencias claro, a otros les dan herencias, pues les dan departamentos yo no, pues yo tengo que construírmela mi esposo y yo somos dos provincianos que hemos venido a Lima y nos hemos hecho solos el día que me quieran decir ¿cómo es que yo tengo que decir y de quién opinar? primero, lávense la boca antes de hablar Magaly Medina responde a críticas por no hablar sobre Andrés Hurtado Magaly Medina se pronunció al fin sobre su silencio en medio de las graves acusaciones contra Andrés Hurtado por lavado de activos y tráfico de influencias la conductora de televisión respondió fuerte y claro sobre la supuesta amistad que tendría con Chibolín y las hijas de él se ha dicho falsedades yo no soy amiga de Chibolín yo he sido la principal crítica durante años de Chibolín yo era la enemiga jurada pero yo Seti desde los 8 o 9 años iba a mi programa porque era fan y yo le permití la entrada porque es una niña uno no le puede negar eso es muy diferente a que sea amiga de Andrés Hurtado comenzó expresando Magaly Medina además, ella lamentó que sus detractores en especial Rodrigo González intenten involucrarla en asuntos políticos y enfatizó que su fortuna es fruto de su esfuerzo y trabajo me parece que es involucrarme y mellar mi credibilidad de una forma asquerosa ¿por qué tendría que defenderlo? yo no soy ninguna corrupta todo el mundo lo sabe todo el mundo sabe que he forjado lo que tengo en base a mi trabajo y soy una mujer muy transparente sostuvo la conductora de ATV ¡Suscríbete al canal!